Hoy viniendo para casa, me pregunta Javier Lorea, te la dedico a ti y a tu esposa Laura, me dice, ¿con qué nos vas a sorprender? Y digo, pues no sé, porque me sorprendo yo a mí misma, se me ha ocurrido esta canción, y ahí va, la voz tomada dos o tres noches sin dormir, a ver qué sale de aquí. Antes nunca estuve así enamorada, no sentí jamás esta sensación, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, me la dio tu amor, hoy me hace cantar, a mi corazón, la felicidad, de sentir amor, hoy puedo cantar, gracias al amor, y todo gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorada, no sentí jamás esta sensación, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias al amor, la felicidad, me la dio tu amor, hoy me hace cantar, a mi corazón, la felicidad, de sentir amor, hoy puedo cantar, gracias al amor, todo gracias al amor, ¡viva el amor! ¡Muchos besicos!